hola hola amigos de naranjo siempre presente en este momento hace escasos dos minutos ha dado inicio esta caminata aquí por el sector del chayote nos hemos ubicado un poquito en la parte delantera para mostrarles ustedes el paso de cada uno de los participantes por este sector si son bastante los las personas y los animalitos que están participando vamos a dar espacio aquí a todos y cada uno de ellos para después continuar más adelante de otro punto de esta linda caminata gracias 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 aquí pueden ver el grupo bueno se va a disfrazar conforme se avanza en el crometaje han dado varios puntos de referencia en la presentación inicial de esta actividad para los que desean caminar menos ya sea por condición propia o la de la mascotita entonces sí se han dado las indicaciones previas al inicio de esta actividad aquí en el chayote en la reserva el chayote en naranjo bueno para quienes sí conocen aquí la zona bueno hemos salido de la entrada cerca de aquí por los hundes y vamos a llegar hasta alto bolaños y tomaremos el sector delantera la chiripa y será el punto de retorno palos de distancia más larga cualquier otro participante que quiera regresar desde un punto anterior puede hacerlo dado que este hay que tomar en cuenta también las condiciones físicas tanto de el participante como digo como así la mascota también entonces aquí pueden ver como hay adultos adultos mayores niños y también los peluditos de todo tamaño de raza de tipo este y algunos de gran tamaño de otros pequeños pero es en dimensiones y hay bastantes este clases de perritos algunos se van con su corriente ya van sueltos y vamos a quedarnos aquí por un espacio más de tiempo para compartirles a ustedes como les mencionamos el paso todos y cada uno de los participantes donde posteriormente estaremos retomando el camino nosotros para transmitirles desde otro punto al sector pues es de alto bolaños inclusive allá el sector de la chiripa y también como los puntos de retorno que tendrá esta actividad aquí en el sector de chayote haremos una pausa aquí mientras se acercan esos amigos ya continuamos bueno aquí continuamos ya avanzar un poquito los que veíamos hace un instante atrás acaba de pasar el vehículo con este uno de los puestos de asistencia y aquí continuamos compartiendo con ellos y con ustedes lo que es esta caminata aquí en el sector del chayote allá vemos a esta mascota que viene de max ya conocimos otra actividad que participamos bueno los amigos del canal siempre agradecerles y a los que no se están visitando por primera vez invitarlos a que se suscriban a la canal y éste también escorriñaron aquí un poco en la cantidad de vídeos que compartimos aquí en el canal con cada uno de ustedes recordarles también amigos este activar la campanita las notificaciones y comentar que con mucho gusto estaremos dando respuesta a cada uno de sus comentarios también compartir y cuando gusten que visitemos sus comunidades nos pueden contactar ahí por el messenger de este nuestro perfil en facebook también como naranjo siempre presente ahí nos pueden contactar y para considerar hacer una visita a las actividades en sus comunidades siempre estamos buscando diversificar un poco las actividades y visitar nuevas comunidades con el fin también de motivar invitar colaborar y dar a conocer en fin todo lo que los diferentes pueblos organizan en bienestar en este caso de nuestras mascotas o de la salud física o también cuando se trata de ayudar a levantar o restaurar infraestructura inmuebles en las diferentes comunidades que visitamos allí vienen unos pequeñitos corriendo ahí vemos bueno más participantes por este punto como digo estamos a 300 metros aproximadamente lo que es la salida ahí viene paquito ese negro que vemos ahí ese es paquito así que tienen en imágenes y como pueden observar en el grupo bastante grande bastante dispersos a este desglosado un poquito ahí viene vamos a ver si estos son los últimos o posterior a ellos algún bien en alguno más para que ninguno de otros a la distancia les daremos tiempo y posteriormente me talaré hasta la parte inicial de este recorrido para seguir compartiendo con ustedes parte de lo que será bueno de lo que es este lindo evento aquí en pro y ayuda de los albergues de animalitos aquí de la zona en casa mamón gracias aquí naranjo y varios están aquí colaborando y uno de los patrocinadores balance este va a duplicar la cantidad de elementos que se compre aquí por el fin de donalo entonces ellos duplican la cantidad también destinada para entregarla a los encargados y las personas voluntarias en estos albergues en esta región occidental aquí en el país buenos días un día bastante fresco bueno la altura aquí siempre está algo fresco pero sin embargo el sol no es hecho presente por lo que hace aún bastante más agradable la caminata en esta linda mañana de abril entonces por aquí nos encontramos compartiendo vamos a ver vienen con un peludito más y pareciera ser el último no sé si vendrán más en la parte posterior pero igual les daremos tiempo con el fin de darles la misma oportunidad a todos de este compartir aquí en este vídeo que con mucho gusto les traemos a cada uno de ustedes ustedes son los últimos viene más gente atrás viene más que vale el tiempo a todos como tres personas que parquearon ajá ajá ok gracias bueno según me comunica entonces si estos últimos participantes apenas están parqueando su vehículo apenas estarán incorporando al evento entonces vamos a proseguir vamos a darle la oportunidad ahora posteriormente estaremos grabando en la parte alta así como el retorno partes del retorno para para darles ustedes lo que son los detalles de esta caminata aquí en el sector de Chayote bueno este camino para quienes no conocen aquí todas faltan algunos hacen sus fuertes pequeños pero sí fuertes hasta antes de llegar al sector de altos bolaños algunos sectores de miradores bastante atractivos bastante bonitos para quienes no conocen invitarlos a invitarlos a venir por el sector de llano bonito que también se ingresa o por este sector de los burdes aquí en la granja bueno ya viene parece una mascotita así bueno ya se detuvieron parece bueno si vamos a avanzar un poquito y estaremos compartiendo en otro vídeo un poco más de esta linda actividad aquí en el Chayote gracias amigos del canal ahora vamos siempre presente invitados a estar aquí con nosotros y también muy cordialmente invitados a que colaboren con los albergues de animalitos llamense perros, gatos, etcétera que lleguen a sus diferentes comunidades colaboren sean voluntarios también estos lugares siempre necesitan ayuda nunca sobran manos y siempre que puedan echarles un empujón económico o una especie y con algún donativo o comida también será muy bienvenido gracias amigos y hasta la próxima